Triste historia la de Zudikey Rodríguez, quien perdió un bebé de una manera trágica. Y es que la velocista Zudikey Rodríguez, participante de Hexatlón México, siendo ella una de las mejores atletas de nuestro país, ha vivido momentos difíciles en su vida, momentos que ha compartido con su público. El más duro fue la pérdida de su hijo Ethan, cuando tan solo tenía 3 años de edad. Y es que la velocista se convirtió en madre a los 19 años de edad, y revela que el nacimiento de su hijo fue lo mejor que le ha pasado en su vida, por tanto fue muy doloroso cuando este falleció. La velocista narró no hace mucho tiempo, como fue que perdió a su pequeño hijo. Ella aseguró que se encontraba en una olimpiada, cuando se suscitó el accidente en el que falleció el pequeño, de tan solo 3 años de edad. Ella aseguró, él muere a los 3 años en un accidente, en un tractor, al lado de su papá. En un pequeño descuido el niño cayó y la llanta del tractor pasó sobre su cabecita. Él quedó abajo de la llanta y él muere instantáneamente. Fue un golpe muy duro para mí y para todos. Así lo narró para ventaneando, dejando a todos estupefactos. Agregó que cuando recibió la noticia para volver a casa, le dijeron que su hermano había sufrido un accidente, por lo que viajó de emergencia, pensando que era su hermano. Sin embargo fue dura su realidad al darse cuenta que no fue su hermano, sino su pequeño hijo. Su madre fue la encargada de darle la noticia de lo que realmente había sucedido. Asegurando, mi tío médico me puso en ese momento un tranquilizante muy fuerte, que me duró yo creo 2 semanas. Estaba como ida, no podía ni llorar. Fue muy difícil. Así Sudiquei narra la terrible experiencia de haber perdido a su pequeño hijo Ethan de 3 años. Y lo fuerte que es, no solo ante las competencias de Hexatlón, sino ante la vida misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!